En el video esta noche es súper pesada y bueno de pronto quienes tocan así instrumentos pesados saben que esto acá en el hombro es súper fuerte entonces es jodidamente cómodo tener una buena correa para que no me duela el hombro porque por ejemplo cuando uno está grabando un video se llevan dos o tres horas cuando uno está tocando o practicando son tres cuatro horas ahí con la guitarra encima y bueno que chimba es un producto nacional colombiano apoyen lo nacional y bueno que chimba cool es 4 de julio y el día de la independencia de estados unidos y vamos a grabar el vídeo un vídeo un vídeo de Manda la canción, déjame la canción, eso, literal. Y ahora vamos a ver. Quedate así como estás, inclinado hacia abajo, ahí, cabeza mirándose el suelo, ahí, eso es, quieto ahí, dame un poquito de luz fría, eso es, solo fría. Qué oscuridad tan atroz. Espérate que os quito, ahora sí me voy a dejar de completo. Vamos por ahí. No. Izquierdo, izquierdo, derecha. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Fortunado. Sí. Estaba mucho de pronto. Guido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.